Venimos a Ruta 7 y Cobos y nos paramos acá, bueno, con un camionero que también está recorriendo estas zonas. Estamos hablando de la peligrosidad del viento. Muy pero muy complicado hablar, circular, Ruta 7 y Calle Cobos allí, trabajando en vivo, Canal 7 con Marcela Navarro. El viento sonda está bajando ahora en otros puntos de la provincia. Y lo decía Marcela, ¿no? Difícil la situación por las fuertes ráfagas de viento que hay en distintos puntos, por caso ahí en la Ruta 7 a la altura de la calle Cobos, en el departamento de Luján de Cuyo, si no me equivoco, bastante fuerte la ráfaga de viento que prácticamente no le permite trabajar. Vamos a repasar a lo largo y a lo ancho de la provincia con muchos videos, muchos también enviados por ustedes. El viento sonda, cómo ha bajado en gran parte de la provincia, zona de Vistalba. Imágenes de hace un ratito, la furia del viento. Muy fuerte, mirá vos cómo está, el viento se hace presente, está bajando el sonda en distintos puntos de la provincia, por caso, esto es Vistalba en Luján de Cuyo. Y vamos a estar haciendo en un ratito también el repaso desde el punto de vista meteorológico, con datos acerca de lo que nos está dejando el viento sonda. Este video que llega desde Vistalba. Gracias a todos los que han enviado sus mensajes y videos al 2613-444444. Vamos con el otro, también en la zona de Vistalba, muy pero muy fuerte, todo lo que es el departamento Luján de Cuyo, con una temperatura que ha ido cambiando a lo largo de la mañana, la actual 17-8. Y en un ratito te va a contar Mariano, que está aquí en el estudio, cuál es la temperatura real a esta hora en el Parque General San Martín. Bueno, lo cierto es que el sonda se hace sentir en algunas zonas cordilleranas, como puede ser Uspallata, también la temperatura ya va bajando. Nos lo reportaba nuestro compañero Miguel Pelaitay, que nos decía que esta mañana se sentía calor, se sentía muy fuerte el sonda y ya ahora tenemos que abrigarnos porque empezamos a sentir frío. Claro, condiciones del tiempo que se van notando, lo que pasa cuando llega el sonda y lo que pasa cuando el sonda se está retirando. Acá Maipú. Gran Mendoza, departamento Maipú, también la fuerza del viento, como bajaba hace algunos minutos aquí también, en gran parte de la provincia, Maipú, gracias al video enviado por ustedes. Y esto es ruta 40, transitamos parte de la ruta, así se ve hacia adelante, la visibilidad prácticamente nula a 300 metros. Marcela Navarro, a ver si podemos retomar el contacto nuevamente, adelante. A ver si nos escuchamos ahí y no nos lleva el viento. Estamos ubicados en la ruta 7 y Cobos y acá paramos a un camionero para que nos cuente, porque él viene de destilería en toda esta zona, donde es muy, pero muy difícil transitar. Vamos a ver si nos podemos escuchar, si podemos hablar, ¿cómo está la situación para el manejo? Buenas tardes a todos. La situación del manejo está difícil, porque no se ve casi nada, no se ve nada, pero bueno, hay que tener mantenimiento de la seguridad de tránsito, manejar con precaución, tranquilo, y esto es raro que pase acá. Es normal, digamos, pero cuando viene es bastante jodido. Es difícil la situación esta. Bueno, les cuento que lo que pasa es que primero que nos lleva el viento y por otro lado, que hay como muchas piedras, o yuyos, pero solo piedritas chiquitas, que también te llegan porque está el tránsito, hay mucho viento y con eso, bueno, también puede lastimar y la precaución también con eso. Por ejemplo, para circular, ¿a cuánto? Recién íbamos a paso de obra y no podíamos ver nada. En el caso de ustedes, ¿a cuánto veías? ¿A cuánto está disminuida la velocidad? ¿A cuánto pueden manejar? No, manejar con esto, así como está, tenemos que andar con precaución y a 20, a paso de hombre, tranquilo, y tener precaución con lo adelante y ver lo que más se pueda ver. Y sí, a 15 kilómetros por hora. ¿Cuál es la recomendación sobre todo para aquellos que no son profesionales como ustedes? ¿Cuál es la recomendación que le dan a los conductores si tienen que salirse o sí? Más allá de andar a 15. Sí, más allá de andar a 15, seguir con precaución y frenarse en un lugar seguro, que no vean árboles, nada que se caiga. Yo bajé por calle Cobo, salí a la ruta 7 y se habían caído como 10 árboles. ¿10 árboles? Sí, justo venía un camión, adelante mío, y se le cayó el árbol en la cabina. No pasó nada, gracias a Dios, grave. ¿Acá nomás, cerquita de acá? Sí, en la calle Cobo, por Bransi. Yo venía por Bransi y salí a calle Cobo a tomar la ruta 7 porque no se puede andar por ahí. Bien, gracias. Bueno, ese dato. Gracias por bajarte del camión y por hacernos el aguante. Nos decía acá, 10 árboles que se han caído acá, muy cerquita de este lugar. Está muy complicado. Les digo, y les digo a todos en casa, que si tienen que trascentar por esta ruta, directamente no vengan porque la situación está muy, pero muy complicada. Está Gendarmería diciendo lo mismo, así que precaución a la hora circular. De lo que es acá, la ruta 47 hasta la refinería, nosotros anduvimos algunos kilómetros más, era prácticamente imposible porque no se veía, así que visibilidad nula, sobre todo este dato que es nada, ¿no? 10 árboles caídos, vimos un camión de bomberos pasar con las sirenas hace un ratito para arriba, así que seguramente algo había pasado y ya vamos a averiguar sobre esa situación. Muy bien, gracias Marcela.